Ahora vamos por el sendero ecológico Que es por la vía a la escuela hogar También para las veredas de Chitavita y Plaza Esta es la vía que va por la calle de las Cologar Vamos a pasar por la escuela hogar El internado Aquí está internado De este internado Luis se acuerda mucho ¿Cierto Luis? ¿Usted se acuerda? Tiene muchos buenos recuerdos de este internado Este es el internado de la escuela Edificio moderno Empieza el sendero ecológico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Aquí seguimos por el sendero Coloe, hacia El Mirador. Seguimos por el sendero para llegar a un sitio que le dicen El Mirador, donde hay una vista muy bonita de toda la región. El Valle Tenso. Por este lado tenemos la vista de lo que es la zona de Zamondó, el Cerro de Zamondó, las veredas de Siabita juntas. Venga a ver a otro lado. Por este lado tenemos la vista de las veredas de Alfonso. Las ocho giras, caderas, guaquira... Están arreglando el potreo. El puente y el río Zunó. Guateque al fondo. Y la vía para Bogotá. Seguimos por el sendero, donde a lado y lado el paisaje es muy impresionante. Seguimos por el sendero. Ecológico o cuchilla, como le dicen acá. Que queda muy cerca al pueblo. Seguimos por el sendero y aquí hay unas sillas donde está la hija mía, una china muy feita. Ahí está la hija mía. Estas son las sillas que antes estaban en el parque. Ahora las trasladaron para acá. Ahora tenemos el fondo del cerro de la Pajabara, que le llaman. Ahí el fondo. Y este lado parte de Guayatá. Ahí está Guayatá. Allá por el lado Guayatá es muy bonito eso, ¿no? Una loma sin parecer. Una loma sin parecer. Eso era una mejor. ¿Quiere una mejor? Esa. Está en loico una vara, pero no se deje enseguida. No. Bueno, regresamos por el sendero al pueblo. Nuevamente. Bajo. Ameredía. No se halla situación. Seguimos. El белos. Seguimos. Mi neutralidad. Coment сосaaaa vastos. Pues pregunta, dónde vem íbblena. Esta es la parte más angosta del sendero. La casa de la pinca de la señora Amada. Carmen Romano Juan Andrada. Esta es una finca muy bonita. Esta es una cancha de pejo. Aquí tenemos la piscina municipal. Aquí estamos en la piscina municipal. Aquí tenemos la piscina municipal. Aquí tenemos la piscina municipal. Una piscina municipal. Esta es una piscina municipal. Gracias por ver el video Es una flor muy bonita, de agua pura Tiene directamente el páramo, por entero un pañuelo Muy fresca el agua, muy bonita Tiene la naturaleza Y agua limpia Y agua limpia Vamos por la carretera que se habita conduciendo a Guayata Esta es la quebrada de Fonsaki Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video